Bueno, así me quedó terminado el matambre de cerdo con todo lo que hice hoy. Yo ya lo corté, les muestro acá, veis. Yo ya lo corté y lo tengo acá que está para comérselo. Con las papas, las zanahorias, las batatas, no las batatas, las calabazas, el matambre de cerdo por todas las rebaladas, las zanahorias, la cebolla y todos los condimentos que le puse después, que después cuando le armo la receta en el video les voy a poner todas las... Así quedó. No sé, tiene un aroma que mamá mía, pero bueno, lo tuve que hacer y cambiar de olla. Lo estaba haciendo en la S y lo tuve que cambiar a esta sartén grande que tengo porque no me entraba. Así que bueno, después cuando les pongo el otro video, ahora tengo un poco más de luz, ya acomodé un poco para que dé un poco más de luz. Pero bueno, cuando les subo el otro... Cuando les subo el video, ahí les pongo bien toda la receta, todos los ingredientes que les puse. Igual les mostré antes en el otro video. Que se los voy a subir los dos ahora. Pero bueno, eso es lo que me tuve que abrigar porque está haciendo frío. Así que bueno, después cuando subo al otro les pongo en el... Les hago todas las recetas y se las dejo ahí. Para que sepan qué es lo que llevo. Pero está rico, está... Yo comí ya voy. Así que está rico. Bueno, ahora tengo que mirar por dónde acomodarlo para... Porque yo ya soy solo. Yo ya tengo comida para dos, tres días acá. Así que bueno. Pero está bueno. Está rico de gusto, está sabroso. Ahí quedó. Sin mucho jugo, sin mucha salsa. Porque no es una comida que lleva tanta salsa. Pero está sabroso, rico. Matambre de cerdo. Hecho a la olla. Bueno, si les gusta, si les gusta mi canal o las comidas que hago, me ponen, si ponen me gusta y comentan, comparten o yo... O comentan algo, yo les voy a... Pueden hablar conmigo sin problema. Que yo les voy a... Que yo les voy a... Les voy a contestar. Les contesto a todos. Así que, y se suscriben. Si les gustan las comidas. Es una comida... Es comida de casa, no es comida de restaurante. Los restaurantes hacen diferente. Ya tienen todo proyectado y hacen todo... Yo nunca trabajé en restaurante, o sea... Pero sé cómo se hace, pero no es mi fin. Yo no trabajé nunca en restaurante. Pero siempre cociné. Cociné para mí, para mi familia. Cociné para la fábrica. Cocinaba para 10, 8, 10 personas. Siempre cocinaba. Y sí me gusta cocinar. Entonces... Bueno, les doy las gracias por... Por ver los videos y por suscribirse.